Deseamos clasificarnos a todos, otra más, porque para mí, cada uno de ustedes son los ganadores. Yo les voy a pedir al público que le demos un aplauso, por ellos que es ellos, y por estar hoy y esta noche aquí en Pobla Corriera, que nos invita todos los miércoles a estar con ellos. Les agradezco, voy a decir a los cinco clasificados, se pueden sentar, para irnos llamando por nombre, vamos llamando por nombre, los cinco clasificados, Luis Hidalgo Peregras, ah no, ¿quiénes son? Por favor digan, ah perdón, perdón, me equivoqué, son los de rojo, los de rojo, Marco Antonio, Abarca, Edward Solano, Esteban Hernández, Adam Hernández y Willy Compas. ¿Dónde están? 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 Esto es lo que escogió el jurado. Le damos aplauso para las miembros del jurado, muchas gracias por ayudarnos. ¿Quiénes son? ¿Los clasificados? Sí, pero me faltan, me faltan uno para tomarles la foto. Los clasificados, por favor, déjanme un número de teléfono. Y nos ven, ahorita, con ya te, pero no se juegan, para tomarles el, por favor. Bueno, ahí, y bóchale, tomamos la foto, vamos, vámonos. ¡Vámonos! Por recordarles al que no clasificó y que todavía nos queda en el PIS, el 13. Tienen derecho, ya lo tienen que pagar, con mucho gusto pueden llegar a volver a intentar clasificar. Con este levita que usted normalmente escucha en bolero.